Bueno, estamos acá en Pasión Paternal con Gabriel Ábalos. Bueno, Gaby, ¿cómo viste el encuentro de hoy? Más allá de que no se te pudo dar de convertir, metiste una asistencia que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Más que nada por tu posición de centro delantero. Sí, sí, realmente. Jugando tres delanteros por ahí de similitudes ahí arriba, tratamos de cambiar bastante, de derrotar mucho. Me tocó estar de asistidor, Lucho hizo un gran movimiento, después también tuvo un remate en el palo que no quiso entrar, pero bueno, muy contento por la victoria.